Así es, muy importante porque los docentes han escogido a chicos que les gusta estar en el trabajo de la policía escolar, muy importante, ellos van a recibir aliestramiento y capacitación de la policía. Ahora, este trabajo va a continuar, no solamente con los policías escolares, sino también que siguen trabajando ustedes con los diferentes pueblos para mantener la seguridad de la población. Por supuesto, la Policía Nacional está trabajando, ustedes ven, hay la voluntad, hay el deseo y hay la disposición del comando de tener una policía cercana a la comunidad, una policía comunitaria que esté con el vecino, que esté con la sociedad y la Policía Nacional está para esto, para trabajar. ¿El equipamiento que van a tener con las cuentas vecinales? Sí, eso es constante, eso desde el inicio de esta temporada, la cercanía del comisario ha sido constante con toda la comunidad. ¿Se va a realizar algún tipo de trabajo con los padres de familia? Bueno, de acuerdo al cronograma de trabajo hay una serie de seminarios y capacitaciones conversatorios con los padres de familia. ¿Para rescatar los valores, sobre todo de los jóvenes que están a veces inmersos en sitios, lugares no adecuados? Básicamente es eso, que los niños tienen que saber comportarse y para eso están los padres, están los profesores y todas las autoridades creo que tenemos que colaborar. Ok, voy a hablar. Coronel, disculpe, una última pregunta. Se están incrementando ya los efectivos de la Policía Nacional. Coméntenos un poco, por favor. Sí, han llegado... Perdón. Han llegado 40 policías hace tres días, han sido distribuidos en las diferentes localidades y diferentes comisarías de la zona y van a contribuir pues a un trabajo mucho mejor con la comunidad. Si hablaba de 60 policías, ¿estarían llegando más de repente más adelante? En el año, en el año el comando está dispuesto de acuerdo a la racionalización y van a enviar más personal. Ahora, se dice que ocho policías solamente para guarar el distrito. ¿Por qué tan poco efectivos, coronel? No, tengamos en cuenta que tenemos guarar, tenemos tránsito, tenemos la división de investigación criminal tan importante que este último mes han desarticulado más de ocho bandas con detenidos, con requisitoriados. Así que la Policía Nacional no solamente es la comisaría, tenemos muchísimos sectores que tenemos que apoyar.